y buenas gente bienvenidos a un nuevo ir a la tienda estamos a 25 de agosto bueno 25 de agosto del 2022 en latinoamérica y 26 en españa bueno amigos como siempre nueva tienda del fornite vamos allá a ver qué tenemos en el día de hoy ayer salió patrick mahomes a ver qué tenemos hoy si compráis alguna cosa roles con dos s y y el código que podéis utilizar si queréis ayudar a este humilde canal y a este humilde servidor bueno pues parece ser que tenemos un nuevo gesto de asalto en salto a no de salto en salto vale vamos a ver esto no manches tío el otro día me comió un copyright de la parra hoy por si acaso intentar evitarlo dios tremendo es sincronizado es sincronizado o sea alguien puede bailar con nosotros dios estaba malísimo 400 pavos que cuesta very nice me gusta me lo voy a comprar con mis 5 pavos bueno pues seguimos con el lote del pack de salto sombrio que vuelve a la tienda para que esté tres skins tres mochilas 2800 pavos y luego cada skin 1500 pavos que tenéis aquí el líder del equipo meca en lo oscuro el sombrio sombrio perdón el pico este 800 pavos la skin de artillero nocturno luego el arquetipo de sombra y el piquito de calibrador sombrío luego tenemos el lote de silencio que cuesta 1800 pavos pico envoltorio y skin luego la skin 1200 pavitos con dos estilos la kakashi chica estos dos estritos y el piquito púa prudente por 500 pavos que también trae el estilo verde y el estilo normal seguimos gente con el lote de mejores amigas que cuesta 2200 pavos incluye todo esto pantalla de carga un piquito un envoltorio dos skins y dos mochilas y luego cada skin 1200 pavos tenemos la jalei con el gatito o mochilita y luego la lila con el conejito de mochilita esta skin que es curiosa eh bueno pues vuelven juntamente con el piquito este de aquí el colmillo amatista por 800 pavos el envoltorio de pata gatuna que es un envoltorio reactivo y animado seguimos con la jade roja que tiene bueno jade roja jade azul y jade y jade zombi jade verde nice luego última sección con la princesita felicity que vuelve a la tienda 1200 pavos con dos estilitos el azul y el morado luego tenemos el pet gatillo también 1200 pavitos tres estilos con la mochila coraliense estilos sin casco perdón sin pintura en la cara y con el casco seguimos con el pico de témpano por 500 pavos que vuelve a la tienda y vamos a ver los bailecitos de campana llama 800 pavos el de ukelele por 500 y el de sacudete los hombros por 200 pavos vale y sigue el pack de misiones de subida a nivel de fantasmal sigue el lote de patrick mahomes toda la oferta de la nfl también todos los skins los bailes cosméticos los árbitros las árbitras los gestitos las cositas de destiny 2 que también siguen un día más skins de zabala y cola rey y desconocida exo y luego puesto la oferta de dragon ball que sigue por aquí tranquilos que pronto os doy las skins gente los ganadores y unos días ocupados bueno amigos pues nuevo bailecito buenardo buenardo este baile me gusta mucho de salto de salto en salto jump around así que un saludo gente buenas noches y nos vemos y nos vemos